¿Cuándo te diste cuenta, cuándo supiste que ibas a ser policía? Yo creo que fueron... no fue un solo momento, yo creo que fueron varios. Cuando estaba chico, ahí en la casa donde crecí, donde sigue viviendo mi mamá, en el sur de la ciudad, hasta la fecha, pues había policías, había muchos policías que vigilaban, que protegían la casa, cosa que hasta la fecha les agradezco muchísimo. Yo estaba muy chico y yo creo que una de las razones por las que se me metió el gusanito, si se puede decir así, de la policía, es porque la convivencia con ellos era todo el día y permanente, de todos los días. Entonces los oía platicar historias de ellos, de policía, de haber rescatado a alguien, de haber frustrado algún robo, de haber detenido delincuentes. En pocas palabras, de hacer algo por su ciudad. Yo no lo entendía así, de hacer algo por la ciudad, pero pues daba a entender que había gente que hacía algo por otras personas y eso eran ellos. Entonces yo creo que fue una de las razones donde empecé a sentir ese deseo de la policía. El ejército siempre me llamó muchísimo la atención, obviamente por mi abuelo. Pero ya después cuando salgo de la preparatoria, entro a la universidad, etcétera, es cuando salen todos los promocionales de la entonces policía federal, de todo eso. Y es cuando voy, me anoto y entré al año. Poco tiempo después entré a secuestros y después de la liberación de la primer víctima, pues ahí me di cuenta que era el lugar donde quería estar. La motivación esa que de niño te llevó a querer ser policía, la encontraste ya en el ejercicio profesional. Sí, sí. Cuando empecé mi carrera como policía, pues el país también atravesaba una situación delicada de seguridad. Y el beneficio, ¿qué me llamó la atención y qué me gustó? Y donde dije, aquí me quedo y no me voy ya, de la policía. Que el beneficio que hacías era inmediato. O sea, si tú salvabas a una víctima o rescatabas a una víctima de secuestro, pues la estabas librando de la muerte y la satisfacción y la recompensa para nosotros era inmediata. O sea, era de un minuto a otro. Cambiarle la vida a una persona. Eso hablo de liberaciones de víctimas. Pero también más adelante, cuando detuvimos objetivos prioritarios, generadores de violencia que asolaban a toda una región, pues también era una satisfacción inmensa, porque le estás quitando el yugo a cientos de familias que nunca vas a conocer, simplemente por hacer una detención, una o varias, o varios operativos, pero quitar a gente que por medio de la fuerza, por el uso de la violencia, pues de manera cobarde le quitan a la gente que está llevando su vida normal, ¿no? Entonces extorsionando un negocio que pusieron de manera legítima, que les costó todo el esfuerzo a la familia o a varias generaciones de familia, para que llegue un grupo de abusivos y les cobre extorsión, pues poder llegar como policías y detenerlos, pues es una satisfacción que pocas cosas te dan. ¿Sería utópico pensar que se puede acabar con el crimen en una ciudad, en un estado, en un país? Creo que lo que podemos hacer, y estoy convencido de ello, es avanzar hasta reducir el crimen y los delitos a su mínima expresión. Un ejemplo, los homicidios en la Ciudad de México. Cuando la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, llega al gobierno de la ciudad, pues su primer día como jefa de gobierno la reciben con más de 10 homicidios en un día. Y era una tendencia constante de homicidios a la alza. Implementamos estrategias que ahorita, si me permite, más adelante comentaremos, pero ahorita homicidios se han reducido casi al 50%. O sea, tenemos la mitad de los homicidios que en el 2018 están en un mínimo histórico desde el 97. Quiere decir que ya no hay homicidios en la Ciudad de México. No, sí hay, pero también es importante que la ciudadanía sepa que hay la mitad de homicidios. Robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia, igual, menos de la mitad. Entonces, no sé si sea correcto de parte de mí a decir que se puede acabar absolutamente todos los delitos, todo el crimen, no lo sé, pero lo que sí sé es que se puede reducir a la más mínima expresión estos delitos. ¿Es algo que está sucediendo en la Ciudad de México? Está sucediendo y hay que continuar. ¿Cómo? Seguridad requiere constancia, perseverancia, una estrategia clara, porque también en seguridad lamentablemente estamos llenos de ocurrencias. Y como es un tema tan politizado, pues puede criticar el tema de seguridad y decir, cuando llegue voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pues es bien fácil. Aquí lo importante es la constancia con la que se realizan las cosas y tener una estrategia clara. Y aquí en la Ciudad de México hay una estrategia muy clara de seguridad, muy clara, con objetivos muy marcados, que estableció en su momento la doctora Claudia Sheinbaum y que hoy el jefe de gobierno Martí Batres está dando seguimiento también a la misma estrategia de seguridad. ¿Esta estrategia puede ser replicada a otros estados de la República? Sí, y también algo que nos ayuda mucho en esta estrategia es que es una coordinación absoluta con el gobierno de México. Muchas veces han buscado tratar de diferenciar si aquí es una estrategia distinta. Aquí es una estrategia totalmente apegada a la que lleva el gobierno federal. Nosotros nos apoyamos todos los días con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con Guardia Nacional. Con ellos hemos detenido más de 100 objetivos prioritarios, generadores de violencia, dentro de la Ciudad de México, pero fuera de la Ciudad de México también. Entonces, creo que la coordinación que tenemos con el gobierno federal también ha sido fundamental para que la ciudad pueda continuar avanzando en materia de seguridad. En mi caso, con la Secretaría Rosa Isela, pues es una coordinación constante y permanente. Las causas, atender las causas, esto es lo que hace el movimiento de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México. ¿Qué programas tienen justo para atender estas causas? Eso para nosotros fue muy importante. ¿Y para nosotros quiénes? Me refiero al equipo que llegamos a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Nosotros no conocíamos como tal esas estrategias de atención a las causas. Nosotros, en las policías que habíamos estado, en las instituciones que habíamos estado, pues era solo operación, 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 investigación. Y cuando nos enseñaron estos programas que aplica el gobierno federal, que aplica la doctora Claudia, la Cuarta Transformación, en pocas palabras, pues para nosotros fue muy ilustrativo como policías que veníamos de otra dinámica. Hoy, por ejemplo, ¿dónde empezamos? El subsecretario Pablo Vázquez, de Participación Ciudadana, empezó con el programa de Alto al Fuego en Plateros. Plateros en Álvaro Obregón. Plateros históricamente ha sido uno de los sectores de la policía más violentos para la policía. Es donde más agresiones ha sufrido la policía, etcétera. Lesiones por arma de fuego, homicidios, alto. Nosotros entramos con operación e investigación fuerte. Pero, ¿qué empezamos y qué notábamos? Que el entorno, los pequeñitos, los niños, jóvenes, adolescentes, pues veían a la policía como su enemigo. Porque tú llegabas a operar y estabas deteniendo a su tío, a su sobrino, a sus primos, a todos los que conocen ese entorno que para ellos no está mal. Entonces decidimos entrar con este programa de Alto al Fuego y de manera mucho más amistosa, que vieran la cara de la policía también, otra cara de la policía, caminando, el subsecretario junto con su equipo, caminando todo Plateros, tocando las puertas, dándole alternativas a jovencitos que iban a ser en poco tiempo narcomenudistas, extorsionadores, homicidas, invitarlos a talleres, invitarlos a cualquier cantidad de actividades con la policía, dándoles otra opción. Esto no solo nos ha generado una mejor percepción en ese sector, así como en varios, estoy poniendo nada más de ejemplo Plateros, pero también a hacernos de información y a obtener mucha información de manera orgánica, donde varios jóvenes decían, oye, pues yo no quiero que haya violencia entre estas personas y estas personas, pero va a haber. Entonces también ahí ya iba el programa Alto al Fuego a buscar a esos jóvenes antes de que ocurriera la violencia. Secretario, ¿quiénes dirías tú que son hoy los grandes enemigos de la seguridad de nuestro país, de nuestra ciudad? Bueno, definitivamente, como lo comentábamos al inicio, pues hay personas sumamente violentas que de una manera cobarde y por medio de la fuerza buscan lastimar a los que llevan un trabajo legítimo, que están verdaderamente haciendo un esfuerzo todos los días para que su negocio funcione, etc. Pero creo que también si algo nos ha enseñado, ahorita que tú nos comentabas de atención a las causas, que fue lo que aprendimos nosotros con la doctora Claudia Sheinbaum, pues también los principales enemigos de la inseguridad, perdón, los principales responsables de la inseguridad es la corrupción, la pobreza, la desigualdad, y ahí es donde tenemos que entrar con atención a las causas, no solo con fuerza, no solo con fuerza. Lugares donde el sector que estábamos platicando ahorita, pues si hay una pobreza, hay una corrupción desmedida en ciertos sectores, pues no solo con fuerza se resuelve, necesitamos verdaderamente que haya programas de atención a las causas de manera paralela a toda la fuerza que emplea la policía. Y se enseña con el ejemplo, secretario, cómo se ha limpiado la Secretaría de Seguridad durante los últimos cinco años de estos terribles cánceres sociales que son la corrupción y la impunidad. Sí. Nosotros, esa facultad que tenemos de investigación, como lo comentaba, Asuntos Internos también la tiene. Y lamentablemente no lo decimos con gusto, pero sí con transparencia y siempre informando, pues hemos detenido más de 300 compañeros ya por delitos graves. Desde cosas terribles que no imaginamos cómo un policía lo pudo hacer, poniendo y avergonzando el nombre de la Secretaría, hasta por delitos menores que son en flagrancia o etcétera. Pero el chiste es que sí se resuelva, que sí se vea y la ciudadanía pueda tener la confianza que tiene una policía operativa que está en permanente alerta y sin distracción alguna. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, con Omar García Jarfush.